Por último, comentarles lo que había anticipado la semana pasada en la provincia de Tucumán, más precisamente en el Cerro San Javier, se ha corrido la tradicional carrera internacional del Transmontaña, hablando del Mountain Bike a nivel latinoamericano, y esto tiene que ver con la edición número 25 del Transmontaña. Los frienses estuvieron presentes en esta 25ª edición del Transmontaña, allí en el Cerro San Javier de la provincia de Tucumán, realmente una gran travesía, allí más de 3.500 competidores reunieron en todas las categorías a la gente del Mountain Bike de Latinoamérica. Esto tiene que ver con tres parejas de la ciudad de Frías que estuvieron presentes, González Vela en la categoría Elite, los dos pertenecen a la misma categoría, es una de las, si no la más competitiva, junto a la Master 1, a la Master A, y también en la categoría Padre-Hijo, Patire-Patire, donde pertenece el padre a la categoría B1 y el hijo a la categoría Cadetes. Por último, también en la categoría Padre-Hijo, Fernández-Fernández, donde el hijo pertenece a la categoría Infantiles B, y su padre a la categoría Master C2, con muy buena participación entre 15º, 17º y 35º los resultados de estas parejas frienses. Los primeros motivos que llevan a presentarse en estas competencias es que es una gran travesía, por lo tanto, terminarla en forma íntegra físicamente cada uno de los competidores de los binomios, que sus bicicletas no hayan tenido ningún desperfecto mecánico, son los dos primeros motivos que llevan a correr esta gran competencia del Transmontaña en Tucumán, en el Cerro San Javier. Y, por supuesto, la última, que es la de menor importancia, tiene que ver con subir al podio, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el binomio de Patire-Patire en la categoría Padre-Hijo, en los años anteriores subieron al podio con muy buena participación, y este año tuvieron que cambiar ya otra categoría, debido a que Agustín Patire pertenece ya a la categoría Cadete, van al circuito mayor de 42 kilómetros, y teniendo en cuenta que deben estar trepando, subiendo constantemente los cerros del San Javier, es una travesía bastante grande. Lo mismo que los otros binomios que estuvieron participando de la ciudad de Frías y de la provincia de Santiago del Estero, han cumplido los dos primeros motivos por los cuales llegan a esta competencia. De esta forma, llegamos al final de una nueva edición en materia deportiva, luego de la pausa publicitaria, más información junto a nuestro compañero de trabajo, Daniel Cerezo. Será hasta la próxima semana.